¡No hice nada! ¡Eso lo decidiré yo! Tu traición termina aquí Por favor, no traicioné a Varin, lo juro Estaba aterrorizado y huí Y cuando regresé, todo el mundo había escapado muerto Y entonces saqueaste a nuestros muertos Mancillaste sus cenizas No tenía nada más Llevaba tiempo sin vender nada Pero la carga era cada vez mayor Y debía comer para sobrevivir Eso no es vivir Sin honor, somos peores que las bestias Y no podemos esperar una vida mejor más allá de este reino Tan solo conozco este mundo Y no me queda más que mi vida ¿De veras me la arrebatarías? Coge lo que quieras de mi tienda Llévatelo todo, pero déjame vivir No me épeso de mi tienda No me queda más No me queda más No me queda más Gracias por ver el video.